¿Es para perder el comercio? ¿Pierdes plata? Sí, claro. No hay comparación de ser un deportista profesional y después ser un funcionario público en tu país, ¿no? No puede ser lo mismo ganar alrededor de 10.000 euros mensuales a 9.000 soles. Tu boleta puede decir PILS, pero pagas impuestos, seguros, el no sé qué, el no sé cuánto. ¿Quiere ser presidente de la Federación Peruana? No, sí. Siempre lo he dicho y lo digo claramente, pero no es el momento. Aparte de ser un trabajo adhonoring, tienes que estar... ¿Es adhonoring? Tienes que compartir. Sí, claro que sí. Pero es presidente de la Federación Peruana, tiene suerte. Ah, bueno, es que el fútbol está fuera de nuestro sistema, ¿no? No me imagino. Pero después vino la segunda temporada y dices, no, ¿qué estoy haciendo? La tercera, no, pero es que mira, voy a viajar. La cuarta, no, que me voy a los juegos tal. Alessandra me dice, mira, ¿cómo es? Y le digo, mira, mentalmente no he estado bien, he pasado por esto, por esto. El comité y los viajes me han servido a mí mucho para centrarme nuevamente. Es lo que he necesitado todo este tiempo y no quiero exponerme nuevamente a la cámara. Gente, nueva edición de Tiempo Muerto. La invitada del día de hoy es así, ¿eh? Disciplina. Disciplina. Bueno, la tienen el deporte. Yo les decía, la citamos a una hora y llegó 10 minutos antes, como tiene que ser. Además, emblema del volei nacional. Hemos compartido, no programa, pero hemos estado ambos en la misma cocina. Y me van a contar sus experiencias también. La gran Leila Cheguada, que le da buena la vida. La disciplina por delante, Leila. No, siempre, porque si no, olvídate. Yo creo que la disciplina y la buena actitud te hacen aligerar las cosas, ¿no? La vida se te vuelve más placentera y siempre vas a elegir bien y siempre vas a ir por el camino correcto. Para arrancar, te pregunto, ¿a qué le dedicas sus tiempos muertos? Fuera de la chamba, fuera del entrenamiento, fuera de algo común. Tienes un espacio para ti, ¿a qué se lo dedicas? Mis espacios enteramente para mí son para hacer cosas como ir al gimnasio, por ahí ir a comprar un libro, quedarme en mi cama tranquila, sin hijos, ¿no? O sea, aprovecho siempre esos espacios y tengo espacios propios por tema de conciencia y de salud mental diarios, aunque sean cinco minutos. Me dedico cinco minutos, aunque sea. Pero siempre tengo espacios. Debo de tener espacios y tiempos muertos para mí. Vamos a retroceder en el tiempo. ¿Qué recuerdos tienes de tu niñez? De mi niñez, en Breña, jugando en la calle, carnavales, familia, domingos de comida a lo grande, de todo tipo. Mis primos y sobrinos que son de mi edad jugando en la calle, fútbol, volei, chapitas, lingo, canga, matagente. O sea, todo. Diversión total en la calle. En estos tiempos no nos lo podemos permitir. Ya no se puede. Eso se ha perdido. Todo eso. Escondíamos el chicote, tocábamos timbre. Corríamos del puente Tingo María a alguno de los pasajes y nos escondíamos. O sea, esa era una diversión sana. Los chicos eran más propensos, vamos a decirlo así, a hacer deporte. Ahora están un poco dominados por las máquinas, la tecnología, que no es malo. Es necesario en los tiempos que vivimos, pero teníamos más libertad de hacer cosas en la calle con menos peligro. Oye, hermano, ¿y salí de demanda? No, olvídate. Yo no puedo... O sea, en el mismo espacio que yo jugaba antes, en Breña, tengo que tener mucho cuidado si están mis hijos en la calle. Así de radical ha cambiado la cosa. Ahora, de muy chiquita decíamos, bueno, jugabas con la calle, con los amigos. ¿En qué momento empieza tu inclinación por el deporte? Pero ya no como una aficionada, sino como algo para dedicarse. Mira, porque en el verano, como hacíamos cosas, estábamos en los programas de vacaciones útiles por la empresa de mi papá. Entonces íbamos de lunes a viernes. Para nosotros era como ir al colegio, pero en verano, ¿no? Solo que tenías la piscina. Entonces hacíamos todos los deportes y yo siempre pues tiraba un poquito más para el volei, igual que en el colegio, ¿no? Y ya en el verano, en las vacaciones, aprendí los fundamentos, lo que es este deporte. Y nada, le metí ahí ganas. ¿Era duro? Bueno, no era tan grande tampoco. Ah, era la más chiquita de la familia, déjame decir. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, pero después... ¿Familera? No, sí. Yo mido un 80, pero yo, mi sobrina, la hija de mi hermana, tenía 12 años y ya medía un metro setenta y cinco. Y yo seguía midiendo un metro sesenta y pocos, nada más. Entonces mi crecimiento también fue muy raro y muy radical de un verano a otro. Y este, nada, pues eso, lo que te decía, aprendí los fundamentos y hasta que ya estuve más grande y dije, quiero esto y me voy a dedicar a esto. Ah, pero cuando tú vas y le dices a tu familia, quiero ser boligolista. Ah, mi papá por poco me mata, me dijo que no, que me olvide de eso y que siga con los estudios, nada más que eso me iba a servir. Ah, un deporte, el volei, o sea, vas a ver, el volei es un deporte histórico en nuestro país. Sí, muy querido, aclamado, pero de lo cual no ibas a vivir, ¿no? ¿Y tu mamá qué te dijo? Mi mamá feliz, ella apoyaba todo lo que yo hacía. Ah, ya, chocho. Y era la bronca entre los dos, ¿no? ¿Y al final qué fue? ¿Cómo te plantaste con tu papá? Nada, me escapé del colegio. ¿Cómo te dijo? Había que tomar decisiones, ¿no? Tenía una cosa u otra. Entonces ya tenía el colegio aprobado con los dos bimestres primeros, así que después, este, nada. Cuando tenía que entrenarme salía, pedía permiso o me enfermaba o cualquier cosa. Y si el entrenamiento era en la tarde-noche, siempre había una tarea por hacer en la casa de alguna amiga, pues, ¿no? Ah, ya te lo hice genial. Sí, de todas maneras. Y ya, me fui a entrenar, aparecí en Alianza Lima una tarde en el Olivar de Jesús María, donde entrenan la selección también. Y después, este, me encontré ahí, pues, con Natalia, Yanet, Denise, Sara Joya, todas las figuras del momento, ¿no? Y era un poco como que, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? O sea, estos son unos monstruos, yo los he visto por tele toda mi vida, ¿no? Pero poco a poco me fui haciendo un lugar, un espacio, me fueron enseñando, fui mejorando y corrigiendo lo que tenía que hacer para llegar al nivel o tratar de acercarme a ellas. Y poco a poco, ¿no? Hasta que, con 16 años, estaba en el colegio todavía, hice mi debut en la Copa San Antonio. O sea, mi debut en el equipo, ¿no? La Copa San Antonio en el Reserv Club. En aquella época se jugaba la disumbol, donde Alianza ganó y ya en el colegio estaban todos contentos cuando llegué con la medalla. Entonces, ya tenía más libertad para salirme también, ¿no? Y en casa no me decían nada. O sea, mi papá, que supuestamente no quería nada, yo sabía que iba al coliseo, me miraba desde una esquina y antes que acabara el partido, él volaba para la casa. Entonces, cuando yo llegaba a casa, él ya estaba ahí. Y la crítica era constante. O sea, no se puede jugar peor, que mal juega, dedícate a otra cosa. Y era la bronca con mi mamá porque le decía, déjala tranquila, está aprendiendo, no sé qué. No, que mi... Ya, bueno. Le metí con todo. Pero él iba a verte, mira qué es loco lo que me estás haciendo. O sea, él iba a verte, se escondía y llegaba y te daba con palo. Con palo. Nunca lo hice bien. Nunca lo hice bien. Bueno, yo quiero pensar que era su forma también de picarme, de fastidiarme para que le siga metiendo ganas a eso. Pero ella como profesional tampoco. No, nada. No lograron verme. Ellos fallecieron cuando yo tenía 19 años. Entonces, tampoco lograron verme. Así me vieron en una selección porque me vieron en el Mundial Juvenil en Tailandia. Pero a los pocos meses ya ocurrió todo eso, ¿no? Entonces, no lograron verme más allá. Pero claramente saben que en el Tailandia saben que... Claro, claro. Ahora, es difícil. Yo soy un apasionado al volei. Yo siempre digo que no me considero un periodista de fútbol, sino que me considero un periodista deportivo. Veo muchos deportes. Y a veces yo no termino de entender qué es lo que pasa con el volei en el Perú. Y actualmente... O sea, a ver. Tú has tenido una época en la cual que Chile te gana un set. Te gana palos. O sea, Chile no podía pasar los 10 puntos en un set. Ni 5. Ni 5, ¿no? O sea, entonces... Y actualmente perdemos con Chile. Perdemos con Colombia. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? De cuando ustedes jugaban, eran tan buenas y que Chile no... O sea, yo me acuerdo. Creo que hay un break que pide Natalia como entrenadora. Y dice, o sea, este equipo no nos puede hacer más de 5 puntos. Y es verdad. Y ahora nos han ganado partidos. ¿Qué ha cambiado? Bueno, han cambiado muchas cosas, ¿no? Ya estás tocando un tema serio. Y para mí, nos hemos dormido en el tiempo. Si ya teníamos una valla alta con el tema de Seúl 88. De lo cual aún se sigue teniendo un hermoso recuerdo. Porque creo que es lo más alto que ha podido llegar nuestro deporte. Después hubo una generación que, digo yo, siempre fuimos las eternas segundas, ¿no? En Sudamérica, en Panamericanos. Lo único que ganábamos era Bolivarianos, Juegos Sudamericanos y todo lo demás. Pero después, o sea, si bien es cierto, estábamos a la altura. Mi selección fue la última olímpica y mundialista. Ya con dos participaciones olímpicas. Después se dejó estar. Ya aún estando en el año 2000, se seguía pensando en el 88. Nuestros entrenadores no iban a capacitarse fuera. Ni tampoco venía gente a capacitarse acá. Y tú, para ser el mejor, tienes que salir y tienen que venir, ¿no? La gestión se dejó de hacer de manera efectiva porque las chicas que ahora han quedado sextas en el Mundial Sub-17, lo cual a mí me tiene muy contenta, la diferencia entre ellas y nosotras era que nosotras vivíamos más tiempo fuera que en el país. En giras, en entrenamientos, en equipos, a nivel profesional y ya varias con esa edad, ¿no? Entonces ellas enfrentan una copa, un torneo previo a un Mundial y es lo único que tienen. Más no se les puede pedir. Si no compites, ¿cómo? Claro. Entonces nosotros, acuérdate, estábamos en Japón, estábamos en Cuba, estábamos por aquí en Sudamérica, en Brasil, estábamos, no sé, en Europa, hacíamos gira y nos íbamos a Grecia, nos íbamos a Rusia, llegamos a ir a Rusia a entrenar, o sea, Estados Unidos, muchos estados, y era lo que nos mantenía afuera, aparte de tener 14 jugadoras de selección mayor jugando en el extranjero de manera profesional. Entonces teníamos todo, por un lado o por otro. Y aquí se dejó de estar, las jugadoras se acomodaron al sueldo que tenían en algunos clubes, empezaron a llegar jugadoras extranjeras. Entonces, no puedes tener una liga en un deporte de seis, vamos a decirlo así, con tres jugadoras extranjeras en el campo. Eso es que tu gente no juegue, definitivamente. Pon tres en el equipo, dos en campo, pon una juvenil o una sub-21, para irle dando un poco más de movilidad y roce a tus jugadoras y que tu liga siga creciendo. Hoy la mitad de las titulares son extranjeras en cada equipo, claro. Claro, entonces, ¿qué estamos viendo? En la parte económica, no creo, porque tampoco es que esto sea el fútbol y que te llene estadios todos los días y todos los equipos tengan las mismas condiciones. No lo es. Y por el lado de las jugadoras se dejó mucho el tema de la disciplina. Se dejó muchísimo. Ya veía jugadoras que o no iban a entrenar, o llegaban tarde, o tenían otras prioridades. Jugadoras reclamando sueldos. Pero ahí te iba a decir, ¿hoy en día se puede vivir del volei? No, y antes tampoco se vivía del volei, a no ser que hagas un volei de manera profesional y fuera. Pero como dije en su momento, la selección nunca pagó. Te daban lo básico que era para que tengas para tus pasajes, algunas para gasolina, y otras no pedíamos nada porque ya teníamos todo. Estábamos todo el tiempo fuera. Concentrábamos en Madrid para irnos a los diferentes torneos y eventos internacionales que teníamos, porque todas estaban fuera. Entonces, cuando nos tocaba vacaciones de los clubes de Europa, veníamos, nos metíamos a la selección. ¿Y qué íbamos a pedir si teníamos todo? Entonces, en ese momento se pedía para las más jóvenes, para que les cubran sus pasajes. Y tú sabes que con el tema de los pasajes, ellas cubren muchas de sus necesidades básicas en su casa, porque es la realidad. Entonces, después exigían dinero para estar en la selección. O sea, cosas que nunca habían pasado antes, ¿no? Y teníamos oficiadores, teníamos esto, teníamos lo otro. La empresa privada muy comprometida con nosotros. Si ganábamos, teníamos premios, teníamos incentivos de la empresa privada, pero un sueldo nunca existió eso. Entonces, después, claro, cambian los tiempos. Las jugadoras prefieren estar en los clubes. Entiendo perfectamente por qué es donde reciben un dinero mensual por estar. Hay clubes que ya pagan todo el año. Antes te pagaban solamente por el tiempo que duraba el campeonato, que pueden ser cuatro meses, tres meses. Ahora te pagan todo el año. Estás un poco más asegurada, ¿no? Pero, nuevamente, no es todos los clubes. De diez serán tres. O cuatro ya. Regatas, por ahí. Regatas, Alianza, quizás la San Martín. La U, por ahí. Pero la U, quizás por ahí también ahora, ¿no? Que es nuevo. Pero después para de contar. Ahora, yo la vez pasada conversaba en la radio con Cecilia. Y Cecilia, bueno, está en esta empuja con el presidente de la Federación Verónica de Gole. Y yo me preguntaba, la vez pasada, y le decía a la consulta Cecilia, y le decía, ¿cómo puede ser posible que en una federación de gole no haya golebolistas? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué no hay una...? O sea, ¿qué hace falta para que ustedes, como hay golebolistas, y que claramente conocen mucho más del tema, porque no es lo mismo? O sea, yo puedo generar de las buenas intenciones. Pero nadie mejor que ha estado dentro de una cancha, o que quizás sabe lo que es el volei peruano, porque lo ha vivido, como para estar ahí adentro. ¿Por qué no estamos? Claro, mira, cada una tiene sus prioridades y cada una tiene sus etapas, ¿no? Yo definitivamente, sí, está en mis planes ser presidente de la Federación Verónica de Gole, pero no es el momento todavía, ¿no? ¿Quién es el presidente de la Federación Verónica de Gole? Bueno, sí, siempre lo he dicho y lo digo claramente y lo manifiesto siempre, pero no es el momento para mí, porque estoy dedicada a otras cosas, mis hijos todavía están muy pequeños, tengo una niña de seis años, entonces la federación merece y necesita todo mi tiempo. Y ahora mismo no le puedo dedicar todo mi tiempo, porque aparte de ser un trabajo adhonoring, tienes que estar, tienes que gestionar, tienes que viajar, tienes que compartir. Sí, claro que sí. Claro que sí. Entonces, tú no tienes un sueldo por ser presidente de la Federación. Entonces... Debería, ¿no? Sí, debería en algún momento porque es un trabajo, ¿no? Pero la Federación Verónica tiene sueldo. Ah, bueno, es que el fútbol está fuera de nuestro sistema, ¿no? No me imagino. Pero... Debería, es un trabajo. Yo creo que todo trabajo tiene que ser remunerado. A veces, a un lado le tengo gusto. En presidencias de federaciones, al menos olímpicas, no hay un solo presidente que tenga un sueldo. No hay uno solo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que le van a dedicar su tiempo. Entonces, yo, para dedicarle mi tiempo a la Federación, como lo quiero hacer y de la manera en que la quiero hacer, tengo que tener seguro, por lo menos, unos cuantos años de colegio, de cosas, de mis hijos, ¿no? De mis hijos, ¿no? Entonces, que se puede, se puede. Y aparte, pues, estoy terminando de hacer unos cursos, tengo que mejorar mi inglés notablemente, ¿no? Y porque hay chamba que la tengo que hacer yo, personalmente. Imagínate, entendemos algo en inglés y nada más. Vendemos a las tribunales bolistas y no nos enteramos. Las vendemos y no nos dan nada. Y nada, hay cosas que tengo que hacer yo personalmente y tengo que viajar, tengo que contactarme nuevamente con la gente que, gracias a Dios, no he perdido muchos contactos y la gente siempre también está eso, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Igual, amigos aquí, empresa privada, televisión, todo el mundo. O sea, nosotros caemos contra los bolistas. ¿Cuándo se van a meter a hacer algo, a arreglar este problema? Yo, la verdad, yo soy muy crítico. A mí el bole me encanta, me encanta el básquet. Soy muy crítico del tema de la federación de básquet, por ejemplo, que está desafiliada. Que la del bole está nada, que la desafilen también. Y, claro, la verdad pasada, perdimos con Chile. Antes perdíamos con Brasil. Ok, te la daba. Hasta ahí. Hasta ahí. Pero empezamos a perder con Argentina. Viera como con Argentina. Colombia nos vieron. Colombia. Ahora Chile. No, jodamos. O sea, claro. Claro, nosotros estábamos ahí siempre, como te digo, segundas, segundas, segundas. Y ya llegó un momento que Venezuela también empezó a despuntar y tal, es así que nos ganó en el Divos la clasificación a los Juegos de China, ¿no? Pero hasta ahí. Claro. Y ahí hubo, o sea, las jugadoras siguieron, se recuperó más o menos el tema. Y esa derrota del año pasado, hace año y medio, más o menos, no sé cuándo fue, contra Chile, nos dolió a todos. Pero nos dolió a todos. Y la gente se reía y yo le decía, no, no te rías, no me puedo sobreponer de esto, ¿no? O sea, para mí es muy difícil. Y no por el hecho de que sea Chile. Porque así como Chile, Colombia, Paraguay, Uruguay, Ecuador, que ya nos sacó un set en categoría inferior. Ecuador. O sea, acabamos un mundial de surf y nos gana Bolivia, nos jodan en surf. No, pero Bolivia nos gana en voley playa. Y no tienen playa. Entonces, cosas como esas, yo digo, ¿cuál es el límite, no? Y como siempre, lo que se ve en la pantalla es a las jugadoras, pero no se ve todo lo que hay detrás, ni todo lo que pasaron, antes de que nosotros las podamos ver ahí. Betanroll.net llegó con la mejor experiencia en diversión. Regístrate en betanroll.net con nuestro código, agrandatv, y cobra tu bono de 20 lucitas. Y además, llévate hasta un 150% extra en tus primeras recargas. Juega con pasión, juega en betanroll. Bueno, cambiando el tema del voley. Tú sabes que mi mamá, yo soy una persona que me encanta hablar de política. Siempre hablo de política. En cada vez que me hace una entrevista, me hace una nota, sí, que yo digo esto. Y me dice, cierra la boca, no hables de política. Y la vez pasada, con el tema de las extorsiones y todo eso, se me acercó y estoy en serio, se me acercó y me dijo, te voy a pedir un favor. Te pido que nunca aspires a un caso de un grupo político. Y le digo, no lo sé, quizás en un futuro me gusta mucho la política. ¿Qué te invitó a ser una perigolista querida, que la gente que no puede ver en Perú decía, oye, léela, léela, a meterte en una tierra de lobos que en verdad, con todo cariño, no hay político al que se le quiera. O sea, ¿cuál era la necesidad? ¿Qué te motivó a meterte en la puerta? Muy desprestigiada la labor, ¿no? De un tiempo a esta parte. Nada, simplemente para mí era una gran ventana para hacer una ayuda social que ya la venía haciendo desde hace muchísimos años, pero a manera más grande, ¿no? Macro, gigante. Y había cosas por solucionar dentro del tema deportivo, porque no todo es fútbol, a pesar de que es lo que más vista tiene. Y se empezó a trabajar tanto en la Comisión de Educación como en la Comisión de Salud por estos mismos temas, ¿no? Porque deporte es educación, salud, cultura. Entonces, había necesidades, había prioridades, y no todo se reduce a que ganas una medalla y después el congresista se quiera tomar una foto con el atleta y ahí quedó todo, ¿no? Entonces, había que ajustar un poco al gobierno, en este caso al Ministerio de Educación, para que dé los fondos necesarios para que se puedan hacer diferentes, no sé, desde eventos hasta aumentos de presupuestos en las federaciones, porque ya el deporte iba cambiando y también nos iba requiriendo a nosotros más cosas. Y seguía siendo totalmente injusto que, a pesar de que es así, que los padres son los primeros sponsors de los deportistas, el Estado también se tenía que comprometer de alguna manera u otra, al menos premiarlos. Aumentamos los presupuestos de las federaciones, se consiguieron eventos importantes para el país que iban a marcar un antes y un después, tal es así que en ocho años tenemos dos veces unos juegos, ¿no? Y de la misma magnitud y del mismo nivel. Se pudo arreglar temas como leyes en beneficio del deporte, como que cada uno de los medallistas tuviera un departamento, porque a no todos los chicos, no a todos los deportistas les alcanza el sueldo como para comprar un departamento, ya lo tienen, algunos dos, premios, claro, olímpicos, panamericanos, bolivarianos, todos, porque a nosotros las medallas nos saben igual, necesitamos medallas para nuestro país. Afortunadamente, todos los días se trae una. Y el tema de gente que ya la nacionalización también no se ha exprés, pero que no tenga tanta burocracia para atletas que querían representarnos y que no habían nacido en nuestro país como Juliana Bolívar en judo en su momento y nos dio la medalla en Lima 2019, el tema del deportista de alto nivel, te dedicas más de 20 años a esto, haces una carrera profesional, muchos de nosotros la hemos hecho y otros no, entonces tener un, no un trato diferenciado ni igualitario, pero que se reconozca a la labor. Eso también se dice, ¿no? Lamentablemente, porque yo creo que es una imagen lamentable, en el Perú está la visión, porque claramente creo que muchos congresistas lo han demostrado de esa forma, de que entrar al Congreso o entrar a una actividad política es entrar a robar. A mí alguna vez alguien que fue congresista y que está bien metido adentro me dijo, hermano, el que cree que se mete a ser congresista para ganar plata está loco, esto es para perder. Sí, claro. Y yo le dije, la verdad, pero ¿cómo para perder? Y te voy a decir claramente lo que me dijo. ¿Cómo para perder si ganas tanta plata? Y me dijo, sí, pero si yo trabajara fuera de eso, en la empresa privada le dije, mania, me sorprendió. Tú en un momento tuviste unas declaraciones que se hicieron muy virales y que de hecho te hicieron hasta un, que ahora ya imagino lo dejes tomar hasta la broma, que fueron desafortunadas quizás para la gente que no entiende el contexto y para la gente que no entiende que obviamente el que gana mil soles al mes, hermano, alguien que gana diez el que gana mil, sí, está bien, porque este gana más y se queja, pero quizás uno por fuera puede sacar más dinero. ¿Es para perder el comercio? ¿Pierdes plata? Sí, claro. No hay comparación de ser un deportista profesional en Europa o en Estados Unidos y después ser un funcionario público en tu país, ¿no? Primero porque te limitas a muchas cosas, solamente te tienes que dedicar a eso y dentro de lo privado tienes que delegar las cosas que tienes o has tenido para poder seguir manteniéndote como lo estabas haciendo, ¿no? Porque si digo otra palabra ya sabes que se incendia a la pradera rapidito, ¿no? Entonces, no puede ser lo mismo ganar alrededor de diez mil euros mensuales a nueve mil soles. ¿Por qué digo nueve mil? Porque tu boleta puede decir quince, pero pagas impuestos, seguros, renta de quinta categoría, el no sé qué, el no sé cuánto y ya, pues, ¿no? Entonces, si tú tienes hijos en colegios privados, tienes asistente en casa, tienes movilidad, pagas seguros médicos, las cosas de los chicos, las actividades extras, la ropa, la alimentación y todo lo demás, ya me dirás tú si te alcanza, ¿no? Por eso creo que todavía no tienes hijos, ¿no? No, no, no. Estás sacando tus cuentas. Y tampoco quiero ser congresista. Estás sacando tus cuentas. O presidente o nada, hermano. Estás sacando tus cuentas, ¿no? Entonces, al final dices, bueno, yo tengo que seguir trabajando porque mi ritmo de vida dice que yo no puedo vivir solo con el sueldo del Congreso y se hizo todo un escándalo, ¿no? Y yo me sigo reafirmando en lo que dije. Si yo voy a pretender vivir solo de eso, o sea, no se puede. Entonces, ahora saquen sus conclusiones porque hay tanto mucha sueldo, porque hay tanta gente que, no sé, extorsiona, te doy una manito en esto pero me pagas tanto. ¿Y por qué les alcanza? ¿Y por qué tienen tantos accesorios en el Congreso de ustedes? Porque te los da la función. La función te da un grupo de cinco personas para que esté a tu lado que se supone son los que te tienen que ayudar a hacer tu función, ¿no? Congresal, nunca mejor dicho. Alejándonos de, de, eso ya lo he dicho, me van a levantar, no. Alejándonos de, de las posturas políticas, saquémonos de las posturas políticas derecha, izquierda, centro, medio. ¿Cuál fue el congresista dentro del Congreso con el cual te vacilaba a debatir? O sea, te gustaba pelear. Ah, pero por pelear yo me peleaba con todos. Pero no, no llegué a pelear. pero digo debatir, pues, por ejemplo, yo digo, voy a decir algo que la gente va diciendo, ah, este está loco. Para mí, Mauricio Molder es un mal necesario con el Congreso. No, Mauricio es un crack. Sí, es un crack, es una enciclopedia. Mauricio se la sabe todas. Y para pelear está bueno. Más allá que esté del otro palo, ¿ah? Sí, pero, o sea, Mauricio es una persona que te va a discutir con propiedad. No, había tanto payaso también, ¿no? Es que eso estoy diciendo. Entonces, este, Mauricio era de los que pedía la palabra y te tenías que sentar a escucharlo. Porque él era de los que, como decía mi padre, con una sonrisa te mandaba a la mierda y te dejaba bien callado. O sea, con él no vas a, o sea, él no va a perder. Y era de los que atrás, lo que ustedes no ven es del que te tomas un café y, carajo, aprendes más que dos horas de universidad de cátedra de tu profe. ¿No? Porque no solo te habla de política, sino que lleva a escenarios de la vida, del deporte, el muy hincha del boy, vamos, voy, le decía. Pasar por acá. Una vez lo invitamos y no sé qué sucedió, pero tiene que pasar madurísima. Es un hombre que sabe lo mismo que Vitocho, por ejemplo, lo mismo que Carlos Bruce. O sea, yo creo que la experiencia que tienen ellos dentro de la política los hace ser esos personajes que son. y sin designar, porque yo lo que trato de decir, o sea, yo no, sin decir qué a la política es, ¿no? O sea, sin ser izquierda, derecha, centro, capitalista, no capitalista, sino que tiene que ver con el tema de que creo que el Congreso lo que ha perdido hoy son personas cultas. O sea, hoy, la verdad, antes, y tú lo has dicho muy bien, tú te sentías, no le hablaba y tú te sentías a escucharlo, Jorge del Castillo, o sea, gente que tiene experiencia, lo sientes y los escuchas. Ahora habla cualquier, bueno, primero no se le entiende. imagínate, yo tenía pues nueve, diez, doce años, me imagino, y mi padre siempre veía el Congreso y los temas de política y tú escuchabas pues un Luis Alberto Sánchez, un Bedoya Reyes, ¿no? Un zapatón. Claro. Y era cosa pues que te quedabas pegado, ¿no? Viendo y escuchando y después te toca escuchar lo que tienes que escuchar y dices, Dios mío, cada vez esto está peor y no le dejas de dar la razón a la gente, ¿no? Pero a la vez dices, tú lo escogiste. ¿Y te arrepientes de haberlo escogido? ¿Ah? ¿Te arrepientes de haberlo escogido? Yo, en las últimas tres, cuatro elecciones no he ido a votar, he pagado mi multa. No me hago responsable por nada, yo, por nada que no quiero, ¿no? Y creo que seguiré así y encima era miembro de mesa también pagué con gusto. Doble multa. Doble multa, pagué con gusto, pero no, si no estoy convencida de algo, no me voy a arriesgar y yo no voy a cargar con culpas ajenas por ningún motivo. Y no oyéndome de tu pregunta, o sea, había gente muy interesante, ¿no? Bengolea, Meche Araos, Marta Chávez, Luz Salgado, ya te dije, Vitocho, Mulder, Jorge del Castillo, Velázquez Quesquey, Marisol Perestey, o sea, gente... Y me estás mencionando gente de hablas distintas, que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Porque para poder debatir se necesita altura. Claro. A veces no voy a... Pero y también tiene que ver mucho la calidad de ser humano que sea, las experiencias que te haya tocado vivir, la vida que hayas tenido que compartir, la mayoría de ellos pues ya gente que pasa los 50, 60 años y tienes que sentarte a escucharlos porque tienes mucho que decir aún. Siempre se habla de corrupción y los niveles de corrupción creo que están en todos lados. ¿En el Congreso es fácil robar? No lo sé. No lo sé, pero es muy fácil también hacerse loco y también es fácil decir no. No puedo o no sé hacer esto o no, yo no me dedico a esto en el sentido de que me puedes dar una mano para ver si llego aquí al flaco y me regala esta botella verde. Entonces, este... No, porque no lo conozco no es mi amigo. ¿Pero te han confesido ese tipo de situaciones? No, no, pero sí lo he escuchado. La tenían clara, ¿no? Pero sí lo he escuchado, ¿no? Y después escucho como que oye, esta huevón viene a decirme esto o lo otro, ¿no? Entonces, yo creo que para hacer política tú tienes que tener los pies bien aterrizados y la función es facilitarle la vida, en este caso, al que menos tiene en el momento oportuno y de la manera oportuna. Tampoco te puedes aprovechar de. ¿Cuál es la obra que tú recuerdes o el acto que recuerdes que más tiene órgano? A mí, por ejemplo, darle luz y visibilidad a las personas del espectro autista, ¿no? Hacer una ley en beneficio de estas personas de las cuales algunos dicen que nos invaden. No, nosotros estamos invadiendo ese mundo. Haber sacado las leyes en beneficio del deporte y, por ejemplo, algo de lo que me acordaba el otro día, estuve hace ya muchos años en la isla de Los Uros visitando como turista. Después fui como congresista y no tenían el tema de electricidad, ¿no? Y tú veías en las noticias pues que amanecían en cenizas porque todo eso es material que es paja y todo lo demás. y llegando aquí me pasaron el dato de que había paneles de luz solar tirados, así, tirados en un ministerio tal. Me puse en contacto con el ministro, le dije necesito esos paneles solares para esto, esto, lo otro. No, que no sé qué. ¿Me los das o me quejo? Y amigos periodistas y empresas tengo un montón. Te los doy. Al toque no más. Al toque. No pierdes los dejo. Dio los paneles, se hizo, presentó la carta, todo eso yo lo tengo guardado como para enmarcar. Y a los dos años regresé, pero así ya yo soy más volada a veces, a veces, y regresé y una señora me dijo gracias y le dije gracias ¿por qué? Y me dijo porque si no hubieras hecho esa gestión no tuvieras más luz. Le digo luz y me dice sí, nos trajeron los paneles solares. Puedo cargar mi teléfono. Mi hijo puede hacer las tareas y podemos ver la televisión. Ya eso es. Años de años porque yo cuando fui o sea en el año yo estaba en el congreso en el 2011 y vi libros de texto escolar del año 92 del año 91 que se los había llevado Fujimori y estábamos en el 2011 entonces son temas sensibles que no vamos a tocar por favor pero hay muchas cosas que se hicieron y se dejaron de hacer. Sin ánimos de profundizar en lo que tú has dicho yo si uno cuando viaja a provincias me ha pasado me ha pasado de los dos lados me ha pasado por ejemplo que un señor me dijo yo le pregunté ¿por qué vota por tal persona? ¿por qué vota por Fujimori? Porque el último presidente que vino a esta ciudad fue Fujimori por ejemplo y cuando le pregunté a alguien ¿por qué votaba por Castillo? me dijo voto por Castillo porque es el primer presidente el primer candidato que viene acá después de 20 años y son entendibles las dos posturas y la pista y la posta médica y el colegio y la carretera la gente está en este país yo te digo por eso mi madre me mata cuando hablo hay gente que está muy olvidada o sea Lima no es Lima es la capital hermano hay que hacer por deporte o sin deporte y a veces como digo yo hasta por cultura general me encierro por ahí en un pueblito en el interior para ver qué hay y no se les puede criticar cómo se puede ayudar y no tengo nada que ver en política desde hace muchos años ya pero me gusta y sigo es el señalar no ese que votó por ese es un burro no no es un burro hermano votó por ese porque algo está pasando para que tú has hecho algo para que ese voto y entonces las condiciones en las que viven los peruanos en el interior del país no se asemejan ni siquiera a San Juan del Urigancho así es a Villa María del Triunfo a Ticleo Chico mismo que todos los inviernos tenemos que llevar frazadas calaminas ¿por qué tenemos que llevar todos los inviernos? o sea ¿qué pasa en los inviernos para los otros? o sea nadie ha entendido todavía que le tenemos que hacer casas calientes que le tenemos que cubrir la parte del techo que no le alcanzó la calamina para comprar o sea ¿nadie entiende todavía eso? por ejemplo entiende pero no lo quieren hacer ¿y por qué no lo hacen? porque están esperando una campaña para llevar las calaminas y asegurarse los votos con el logo bueno y entonces mejor nos íbamos hablando de cambiar de color hablemos de ahora de tu paso a otra otra versión de Leila porque el gran chef permite conocer a las personas como son no puedes actuar o sea tú puedes tener una envergadura bueno igual en el deporte creo que tampoco se actúa quizás en el congreso sí puedes tener una estampa o que tienes que mantener una forma la desesperación todo te hace estar ahí como el estrés el estrés tú primero fuiste invitada de Natalia sí Natalia te llegó que fue y te ganaste en un capítulo el amor de la gente ¿fuiste consciente de ello? no yo estaba en el programa yo ella yo el programa lo consumía y la dupla de ustedes de los carajos y las cebollas que sigan por acá los pitos hizo que la gente te empiece a pedir y que te ganaras el feeling de la gente claro yo estuve ahí como tú bien dices reemplazando a Natalia una semana porque su hermana tuvo un accidente y ella tenía cabeza para para nada ¿no? solo estar al lado de su hermana porque fue un momento difícil y nada yo traté de hacerlo lo mejor posible ¿no? sentí la tensión de lo que era primero estarle cuidando el sitio a ella y segundo de hacerlo bien porque yo también vamos a decirlo así tengo una imagen ¿no? entonces pero el primer día estuve ahí mirando midiendo a todo el mundo como se hacían más o menos las cosas Natalia ya me había explicado pero después era mi segundo día y tenía que afrontarlo yo sola así que empecé dentro de lo que de lo que soy ¿no? dije aquí más que nunca tiene que haber disciplina y mucho orden y por ahí ya como feliz hacía feliz un heli feliz y todos yo estaba la primera imagen de Lila que era disciplina y ahora la primera imagen de flaco grande y dónde estaba el tacho de basura tú les entraste por ahí claro entonces yo llegué y dije bueno como en mi vida entonces ya todos felices y yo escuchaba pues que decían mira qué rápido o sea se ordenó qué rápido se paró las cosas pero sabía cocinar o sea bueno en mi vida deportista he hecho todo lo de ensaladas y proteínas ¿no? por ahí me atrevo a hacer un lomo saltado pero tampoco me pidas mucho pero siguiendo las normas o sea siguiendo las pautas perdón las normas siguiendo las pautas yo apuntaba todo en la libreta paso por paso hasta cuando hacía una pausa y yo también hacía la pausa entonces apuntaba todo tal y como se tenía que hacer y yo creo que eso fue lo que gustó agradó y por el otro lado pues el carácter te sale soy competitiva a mil y si tenía que putear pues lo decía yo ya sabía que me iban a cubrir por ahí con algún pito la diversión y los mejores premios los tienen nuestros amigos en Betanrol así es si te gustan los juegos y el mundo del casino betanrol.net es para ti regístrate con nuestro código agrandatv y recibe bonos premios y la mejor experiencia de juego así que no esperes más y regístrate hoy mismo en Betanrol.net el casino en línea más chévere del Perú gente llegó su momento de formar parte de Tiempo Muerto lo único que tienen que hacer es darle like a todos los videos de las entrevistas compartirlas y suscribirse marcando la campanita para que así estén atentos a los distintos personajes que van a pasar por el canal ya lo sabes únete a Tiempo Muerto ahora ok la semana bacán regresas a Natalia palmas para Leila y todo lo demás ¿te imaginaste ya ir como participante? ya me dijeron oye ya te viste porque además fuiste funcional al show hay que decirlo o sea por tu carácter con tu manera de ser fuiste funcional al show sí pero yo realmente no o sea fui porque era Natalia y porque es mi hermana y porque tenía que ayudarla pero después vino la segunda temporada esa fue la primera la segunda temporada Leila que no sé qué no que estoy haciendo eso la tercera no pero es que mira voy a viajar la cuarta no que voy a hacer esto de aquí no que me voy a los juegos tal porque estoy en el comité olímpico entonces hasta la séptima temporada ya Alessandra me dice este mira cómo es esa hueá porque yo ya había estado en el canal y ya habíamos hablado para otra cosa que se iba a hacer ¿no? entonces este me dice cómo es ¿no? Ale o la hecha sube si Ale te dice tú subes tú subes no hay piernas hay que preguntar y le digo mira o sea mentalmente no no he estado bien he pasado por esto por esto por lo otro por el tema tal el tema del congreso después todo este todo esto que sucedió no he estado en una buena etapa el comité y los viajes me han servido a mí mucho para centrarme nuevamente ha sido una ruta de escape también no te lo voy a mentir es lo que he necesitado todo este tiempo y no quiero exponerme nuevamente a la cámara pero no que todo el mundo te quiere te vamos a cuidar que has dado buena impresión yo ya no puedo más todas las temporadas te piden tienes que estar pero es que me voy a Arequipa le dije ¿cómo que te vas a Arequipa? si me voy a Arequipa tengo un proyecto allá voy a estar 5 o 6 meses pero te prometo que en julio que en mayo vuelvo le dije entonces vine en mayo todavía dejé a mis hijos unos días allá regresé me fui a la Academia Olímpica yo soy director de la Academia Olímpica tenía que estudiar allá en Grecia hacer unas cosas vine del aeropuerto al canal a grabar la promoción entonces cumplí mi palabra tenía que cumplirla y termino de grabar el 15 de julio el 16 hago mi maleta y me voy para los Juegos de París entonces cumplí con las 8 semanas que le dije y todo lo demás llegaste hasta el final casi hasta el final la primera semana horrible decía no ¿por qué me metí? o sea a pesar de que no soy yo la que maneja siempre mis redes sociales los ataques acusaban al canal de querer limpiarme la imagen o sea insultaban a todo el mundo diestra y siniestra y no tenían nada que ver entonces ahí me di cuenta que también salió gente a decir o sea cállate ¿qué hablas? ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? y terminé las 8 semanas leyendo como gracias por haberte dejado ver por haberte mostrado tal cual eres hemos aprendido mucho de ti debiste llegar a la final esa olla era tuya eras mi caballo ganador entonces ya la cosa iba fluyendo eras mi caballo ganador es típica de la gente y ya en la primera semana pues yo conversaba con Peláez porque estaba pero ya estaba mal no quería más decía yo elimínenme justo vino el accidente de mi hijo dos días de grabación sin dormir la operación o sea se me juntó todo y estábamos en el bendito comedor que parece más un confesionario y pucha me derrumbé pero como digo esto no es un show es parte de la tensión que vivimos acá es parte del querer hacer las cosas bien porque tú puedes cocinar en tu casa tranquilamente y si te sale mal pues botas el arroz y ya está no pasa nada y tienes tu arrocera pero no allá es aquí se hace así unos platos que nunca hemos imaginado unos términos que nunca hemos escuchado a la mamá en la cocina chifona ¿qué es eso? chifona bruno hilo habla de cuadraditos no fastidies y sacarle la cáscara por último pero era todo eso y aparte añádele hacerlo todo en 40 minutos y con las cámaras y con 10 cámaras alrededor y te quedas de cabrera a la cabra y todo o sea pucha ahora en base a lo que me dices dos cosas ¿sientes que el gran show el gran chef te lavó un poco la cara con la gente? no o sea simplemente me ayudó a mostrarme tal y como soy que quizás no he tenido otro espacio como ese para ser pero si te permitió entonces cambiar la percepción que tenía la gente de ti no que el que quiera conocerme realmente me conozca y que me mire desde el otro lado desde la otra faceta como amiga como compañera porque eso lo soy dentro de un campo de juego pero no está expuesto al público entonces ahí tenía una televisión donde a mí me salían las cosas de manera natural y si tenía que dejar mi hornilla y apagarla para ayudar a un compañero lo hacía si tenía que gritar a uno porque me estaba haciendo mucha bulla y yo tengo que concentrarme lo hacía y si tenía que llorar porque estaba estresada o frustrada también eso lo han visto tu mensaje final fue muy emotivo en tu despedida ¿qué dices? y hablaste no, hablaste de la amistad y hablaste de que habías encontrado en el programa a New York y que te habían apoyado en un momento muy difícil ¿sientes que quizás encontraste ahí algo que te hacía falta en ese momento? sí, mira si bien es cierto no soy como Roberto Carlos que tengo un millón de amigos tengo pocos amigos pero muy buenos amigos que siempre están conmigo siempre están conmigo de los que te llaman ¿cómo estás? hace tres días que no sé nada de ti o te mandan un mensaje y yo también hago lo mismo ¿no? pero ahí encontrarme con gente que yo ya conocía de hacía mucho tiempo en otras facetas difíciles para ellos no para mí pero a los cuales pude apoyar ya como como coach por ejemplo a varios de ellos y encontrarnos ahí también en otra faceta me hizo descubrir que sí que siempre habían sido mis amigos sino que por a o b motivos no nos estábamos frecuentando cuando nos veíamos chévere abrazos besos todo pero el convivir realmente te hace generar o crear una familia entonces ya era el día a día no solo mío sino de Ivana de Yaco de Cielo de Santiago de Brenda ¿no? de todos y cada uno de ellos con los cuales después de que se apaga la cámara van a su casa y viven una realidad cada uno en su rubro y muchas veces se encienden las cámaras tienes que sonreír la típica vida del payaso porque estás frente a un show pero este show que es el gran chef nos daba a nosotros la posibilidad de mostrarnos tan humanos e imperfectos como somos cerramos la cierro de la palabra y quiero entrar con con Leila mamá no este pobres hijos perdón que decían 7 de la mañana en la casa de sonar un pito no tengo parado otra gente este eres así también como si si pero mira que ellos se levantan más o menos a las 5 y media 5 y cuarto porque la movilidad pasa a las 6 y 20 por ellos porque entran temprano a clases y tienen que desayunar como congresista yo tiene que cambiar eso hermano porque el colegio tiene que empezar a las 8 de la mañana no 8 no empieza empieza a las 7 y 45 bueno es un crimen ese colegio hay que cerrarlo o sea no son conscientes yo siempre le pregunto no son conscientes que los niños llegan con sueño o sea el profesor que le toca a la primera hora cago siempre nadie lo escucha la gente tiene sueño o sea el chico y yo tuve el colegio 8 de la mañana 8 y media de matemática dibujando los triángulos tú estás durmiendo los colegios deberían empezar a las 9 de la mañana y aquí no terminan a las 3 de la tarde la niña termina a las 1 y 20 así y el otro a las 13 ya se quedan hasta las 4 que llegan al almuerzo ¿por qué tan temprano el colegio? es más yo por ejemplo ahora que está de humor las mamás ¿qué hacen? tienen hijos los mandan al colegio luego vacaciones útiles con tal de que no estén en la casa los niños hasta las 6 de la tarde bueno pongamos un colegio para las 9 de la mañana a las 6 de la tarde que lleven al almuerzo desayuno pero que el chico no se te va a quedar pero lleva lonchera sí claro 5 de la tarde y la mañana no pero mira o sea todo es cuestión de disciplina y costumbre todo es cuestión de disciplina y costumbre mi hijo pone su despertador y ella ya aprendió que en su tablet tiene su despertador o sea que a mí a las 6 de la mañana no me molesta porque ella sabe que linda cualquier cosa cualquier cosa de emergencia igual los escucho yo me levanto antes que ellos hago mis ejercicios reviso correos o me voy al gimnasio o me voy a correr lo que sea y muchas veces ni siquiera los veo para desayunar o sea mi relación con ellos empieza cuando regresan del colegio y los fines de semana y bien pero tengo una niña de 6 años que alista su ropa que se va a poner un día antes entonces el niño poco menos pero también hace lo mismo y pobre de él que me haga bulla a las 6 de la mañana con las puertas la ducha el baño no sé qué no sé cuánto o sea no respeto a la mamá porque la mamá también trabaja hay días que se apuesta tarde ¿no? y necesita descansar en el ansioprado en el ansioprado no pero o sea parte de la disciplina parte de la disciplina porque eso lo van a llevar a la calle y como le dice mi hermana siempre están jodidos son hijos de y son chihuahua entonces si ustedes están en un restaurante y comen mal la gente va a decir los hijos de Leyla Chihuahua son unos malcriados y no saben comer entonces si ustedes se portan mal en el colegio la van a llamar a tu mamá y le van a decir que te has portado mal y qué vergüenza va a pasar tu mamá entonces se portan bien ya por el otro oído más veces que por ella ¿no? porque ya está en otros temas entonces es así tienen que aprender y tienen que comportarse o sea si fueran hijos de nadie nadie se va a prestar atención pero ahí la gente como es un poquito cruel vamos a decir así son capaces hasta de grabarlos y decir miren los hijos de cómo se comportan como unos salvajes hablando de la gente y de lo cruel ¿qué es lo más cruel que han dicho de ti en televisión? no se han dicho tantas cosas que ya ahora mismo estoy empapelando a todo el mundo porque tengo derechos porque la gente se confunde por emitir alguna opinión absurda o por querer atacar o por querer insultar difaman injurian calumnia y como eres un personaje público yo te puedo mentar la madre te puedo decir que eres un ladrón de tal y te puedo decir que eres un corrupto y tú tienes que aguantar no puedes tienes que probarlo entonces la gente está acostumbrada que yo me quedé callada pero ya no me voy a quedar callada y ya tengo las cartas notariales preparadas y las voy a empezar a repartir pero como tique de feria ¿quién es alguien? o sea ¿tienes a alguien? porque me dijiste hace un rato no tengo amigos periodistas quizás no sé amigos pero buena relación quizás ¿hay alguno que te haya agarrado camote así como para darte con palo y que hayas dicho suéltame? sí en su momento afortunadamente los temas han ido evolucionando con los años o sea no aparezco así no más en televisión pero sí en su momento hubo uno por ahí pero bueno yo siempre digo tranquilos que el tiempo pone a cada uno en su lugar las cosas se van a aclarar y afortunadamente después quieren inclusive invitarme a sus espacios y simplemente no contesto y el no contestar es una respuesta ¿ahora estás en el comité? en el comité peruano en el COP en el IPD también en la asociación de fútbol en la comisión de no violencia de espectáculos deportivos y la academia olímpica ¿y qué se viene para la iglesia? ¿cómo tienes acá un año o dos años? un año todavía cumpliendo mis funciones como jefa de misión ayer ya recibí el comunicado que tengo jefatura de misión en Asunción en febrero así que para los juegos Panamericanos Junior tenemos una buena camada de atletas y eso seguir formándome como gestor como dirigente deportivo y seguir dando la mano a todos los chicos dentro del ámbito deportivo al que nos requiere que cada día son más y tratando de aliviar las cosas a las federaciones a través del comité el básquet el básquet hemos tenido mira tengo un buen amigo en la federación internacional de básquet que siempre ha querido apoyar al Perú pero da la sensación de que Perú no quiere que lo apoye está bueno yo estoy muy jugando el tema está el presidente de la federación que no sé qué reclamó nosotros hemos hemos tenido que hablar con mi amigo este amigo personal que vino inclusive yo lo invité a dar una conferencia sobre deporte él está ahí yo puedo agarrar el teléfono ahorita mismo y te puede decir qué es lo que pasa pero lo único que nos pidió como comité era que seamos veedores de unas elecciones justas y transparentes para el básquet ahí está el tema no quieren tú lo has dicho no quieren porque la transparencia no les gusta tú lo has dicho entonces si es tu lista y la mía y queremos los dos lo mismo que es que el básquet vuelva nos ponemos de acuerdo entonces hermano y por último ¿sabes qué? hazlo tú y yo te voy a apoyar no eso jamás va a pasar pero no ahora vamos a esperar que vengan los juegos que Perú no pueda participar y que pidamos una excepción para que desfilen con bandera blanca nosotros hicimos unos panamericanos en Perú en nuestro país pero bueno ojalá que se pueda solucionar Leila un placer gracias por haber estado gracias a ti amigo y te espero dentro de poco en el Divos ay 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 torneo master vuelven las leyendas a la cancha uy por favor dame la fecha 16 y 17 de noviembre en el Coliseo Divos ay 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 entradas a la venta en Teleticket pero tus entradas están aseguradas ¿quiénes van a ser? Natalia la China Rosa Milagros Moy Jessica Tejada Carmen García Guerra Sandra Rodríguez Lita Rodríguez yo también jugadoras importantes de la Liga Nacional de la Liga Master es un cuadrangular y una bonita sorpresa que viene desde fuera uy no te digo con Sandrita Rodríguez no la China Rosa García Leila Natalia tenemos yo ese volado no se lo pueden perder vamos al Divos entonces vamos a poner acá abajo el banner para que la gente donde puede comprarse entradas en Teleticket 16 y 17 de noviembre perfecto en el Divos que es además la casa del vol la casa del vol bueno gracias a Leila Chihuahua que estuvo con nosotros en el Divos este programa llegó gracias a Betanroll que es un saludo que es un saludo Gracias por ver el video.